Y se prendió el sabor con los amos del ritmo Te dije como era no te puedes quejar Las mujeres son hermosas yo las quiero amar De la cerveza ni hablar por siempre voy a tomar De la cerveza ni hablar por siempre voy a tomar De la cerveza ni hablar por siempre voy a tomar Que no fueras de lota que no fueras caprichosa Sé que eres hermosa, sé que eres preciosa pero no me puedo casar Me gustan las mujeres, me gustan las cervezas, me gusta libertad Y todo por la palma, y todo el mundo salta Toda la chica grita, y todo salida Y todo por la palma, y todo el mundo salta Toda la chica grita, y todo por el río Te gusta, te gusta Te dije como era no te puedes quejar Las mujeres son hermosas yo las quiero amar De la cerveza ni hablar por siempre voy a tomar Que no seas gelosa, que no seas caprichosa Sé que eres hermosa, sé que eres preciosa pero no me puedo casar Te gustan las mujeres, te gustan las cervezas pero no me puedo casar Disculpa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!